Antonio Carlos para Fernández, Roberto Fernández. Claudio. Uy, se la quitaron, ¿se la quitó a Frila? No se pueden descuidar. Un segundo. Último hombre, la expulsión de Antonio Carlos. La protesta, Clever. Habría que verlo desde otro ángulo para... frente al televisor, poder notarlo mejor, ¿no? Lo rodean al árbitro. Yo no sé si en realidad se puede... cobrar falta como último hombre, porque se iba cruzando Clever. Y en todo caso, Clever era el último. De todas maneras, el árbitro... entendió que ahí había posibilidades de gol y debe cobrar la intención. Lo pechan, lo manosean al árbitro los jugadores brasileños. Ojo, es un amistoso, ¿eh? Pero claro, los muchachos del Palmeiras no quieren perder. ¿Ven? Ahí lo tomó. Lo venía tomando desde hace... Algunos segundos atrás. Se cruzaba Clever. Y el árbitro ha cobrado la falta dentro del área. Por lo que puedo apreciar, está la pelota en el punto del penal. Siguen protestando a los jugadores de Brasil. Atención que va a haber otra expulsión, ¿eh? Como sigan con las protestas. Los arbitrajes durante el Mundial dicen que van a ser muy severos. Por lo menos así lo ha indicado la Federación Internacional. El número 13 del Palmeiras, esperemos que los colombianos pongan en pantalla de quién se trata, va a reemplazar el que creemos que es Maurilio. Bueno, usted tiene que saber la confirmación de la numeración de los equipos. De todas maneras, estamos tratando de brindarle lo mejor posible, vía satélite, para poder apreciar la despedida del equipo colombiano. ATC anticipando el Mundial. Habitualmente los tiros desde el punto del penal los hace Wilson Pérez. Vamos a ver quién es ahora el ejecutor. Se ponen de pie los simpatizantes colombianos. A ver si podemos divisarlo. Fernández le habla a quien va a rematar. ¿Cómo se demora esto, eh? ¿Quién es Rincón? A ver si podemos acercar un poquitito más la cámara. ¿Qué pasa? Final, entonces, para Colombia. Ahí va. ¡Gol! Gol colombiano, el Tren Valencia. A todo tren llegó Valencia y conquistó el segundo gol. Bueno, Asprila. El número 11, entonces, es el tiro a Asprila. Por la numeración oficial que nosotros tenemos registrada para el Mundial, el número 11 es el Tren Valencia. De todas maneras, es el segundo gol colombiano. Ahí está otro ángulo, un remate cortito, adivinando que el arquero se iba hacia su izquierda. 2 a 0, gana Colombia.